¿Qué onda parrilleros? Hoy vamos a usar el Lemon Picking Pepper y el Lemon Garlic Pepper para preparar este tibón sobre una cama de pimientos y cebolla guisada. Lo primero que vamos a hacer, vamos a colocar el sartén de hierro vaciado en el asador para que se empiece a calentar. Y ahora vamos a asonar con el Lemon Picking Pepper esta pieza de tibón. Recordemos que se conforma de mitad filete y mitad New York, pero con el hueso de té en la parte del medio. Y los vegetales vamos a asonarlos con el Lemon Garlic Pepper. Un poco a cada uno de estos. Agregaremos la cebolla y esperaremos a que doren. Después agregamos el pimiento rojo y el amarillo. Tú puedes agregar del verde, del naranja o de los colores que tú quieras para hacer esta cama de vegetales. Y para agregarle un extra de sabor, agregaremos media cerveza clara de tu preferencia. Mezclamos muy bien y ahora la pasaremos a fuego bajo hasta que reduzca la cerveza. Ahora sigue el momento del tibón. Lo pasaremos a fuego directo unos 5 o 6 minutos por cada lado, dependiendo de cómo esté nuestra flama, hasta que esté bien selladito por ambos lados. Y unos 10 minutos después, ya que redució la cerveza, retiramos y también retiramos el tibón. Mira nada más, tremendo espectáculo de colores que tenemos aquí y una muy buena calidad de carne. Ahora cortaremos el New York y el filete. Y qué mejor que usar el Steak Set de Sierra Jabalí, ya que viene con su trinche y todo para poder cortar bien. Como pueden ver, tenemos un muy buen término en esta carne y cuando haces un tibón o un porterhouse, tienes que tener mucho cuidado de que no se te pase el filete o el New York. Lo retiramos de la tabla y donde quedaron todos los juguitos, ahí vamos a agregar esta mezcla de vegetales. Van a absorber todo el jugo de la carne y sobre ella vamos a colocar nuestro tibón y así lo vamos a presentar. Ya cortado y listo para disfrutar. Y mira nada más cómo se luce el final este tremendo tibón. Ya te digo, tú le puedes agregar los vegetales que tú quieras para darle un extra sabor o más colores. Agarramos con el trinche un poco de esta carne. Yo voy a empezar con el New York y le voy a poner un poco de vegetales para disfrutar. Pero voy a chorrar ya.